Yo creo que estamos hechos para convivir porque estamos hechos para vivir en sociedad. Necesitamos de los demás para poder evolucionar, para poder sobrevivir. Y aparte, con ayuda de los demás y en convivencia somos capaces de hacer grandes cosas. Para mí una familia es lo más importante, que nos brinda la vida. Es ese núcleo de personas, generalmente con un nexo de sangre, que está por y para ti y tú estás por y para ellos. Nuestra convivencia en casa procuro que siempre sea una convivencia muy pacífica y muy dialogante. Fomentamos muchísimo diálogo en familia, casi siempre en torno a la mesa, ya sea desayunando, comiendo, cenando. Intentamos que siempre los niños hablen con muchísima libertad, que no se expresen siempre sus sentimientos, sus emociones. Yo creo que lo más difícil de la convivencia es mantener la calma y la paciencia como madre. Yo creo que los niños en la edad en la que están son niños pequeños, que muchas veces te ponen de los nervios, es una cosa que es así. Entonces, el ejercicio que tiene que hacer una madre es mantener la calma, respirar profundo, intentar hablar con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque al perder los nervios, pues muchas veces los padres, podemos decir burradas a los niños, y ellos como tienen una capacidad todavía limitada de asimilar ciertas cosas, pues puedes hacerles daño. Yo creo que la familia es fundamental y clave, no solo en los buenos momentos, sino en los momentos duros. En mi caso, mi familia lo fue todo cuando pasé el cáncer de mamá, porque estuvieron volcados en esos momentos en los que yo no tenía fuerzas para tirar del carro sola. Ellos me aportaron todo lo que necesitaba, no solo un apoyo psicológico, sino una ayuda real, de tenderte la mano. En concreto, mis cuatro hijos fueron para mí el motor por el que seguir luchando, para seguir estando viva y para no perderme toda la historia que todavía ellos tienen por contar, y yo querer ser testigo de esa misma historia. Yo además tengo dos familias, una que es la familia real, que es mi pilar en la vida, y luego tengo una familia virtual que también tiene muchísimo peso en mi vida, que es toda esa gente que me sigue al otro lado de la pantalla. Que a veces uno puede pensar, no, pero es que eso es como de mentira. No, no es de mentira, eso es gente real que cada día me manifiesta muchísimo su cariño, que en momentos en los que lo he necesitado me ha apoyado, me ha mandado mensajes de cariño, ha hecho por mí lo que ha estado en su mano. Yo siento mucha responsabilidad comunicando mi modelo de convivencia, mi modelo de familia, y siempre esperando que de esa manera pueda yo aportar mi granito de arena a la sociedad y que el modelo que yo defiendo, que es el que conozco, pueda persistir y otros se animen a continuarlo. Mi sueño sería que mis hijos dieran lugar a familias como la que he formado yo con mi marido, familias en las que lo importante fuera la convivencia pacífica y que la familia fuera lo importante por encima de los intereses individuales. Para el debate del día 3 yo quiero lanzar una reflexión o una pregunta, a ver qué opinan. A mí me preocupa que veo muchos niños que no pasan tiempo con su familia, o bien porque la familia tiene mucho trabajo y no llega a las horas pico en una familia que suele ser por las tardes, o por lo que sea, y luego veo que esos niños acarrean una serie de problemas desde muy pequeños que me da muchísima pena, que dices, pero pobrecito, está desorientado. ¿Cómo veis eso? ¿Cómo se puede solucionar para que las familias tengamos más conciencia de que tener hijos es tener tiempo para dedicarles a ellos?